Música Yo me la llevo ahora mismo para meter en un freeze Me saca esto aquí Me saca esto Está herviendo ya Yo me la llevo ahora mismo para meter en un freeze Está herviendo ¿Por qué la llena hay con vuelco, esa animad para que no sepa? No, no, yo vuelvo con vuelco Es una animad para mí, para mí, para mí Se acaba por ahí y se lo piensa ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no se, ya tenemos que hacer También puede ser En el plan de nadar O sea, por ahí Gracias por ver el video